Hola pequeños saltamontes, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una receta de unas albóndigas, espero que os guste. Es súper súper fácil, no tiene más misterios y yo lo doy hecho vosotros también. Así que sin más dilación, empezamos con el vídeo. Lo que necesitaremos para esta receta será leche, pan rallado, sal, carne picada, aceite y salsa de tomate. Lo primero que vamos a hacer será echar toda nuestra carne picada en un bol grande. En este mismo bol introduciremos sal a nuestro gusto. Ahora en una tacita más pequeñita echaremos tanto la leche como el pan rallado. Tiene que quedarnos una masa algo así. Ahora en el bol grande introduciremos los huevos. Yo introduzco 4 huevos para 3 kilos de carne, pero dependiendo de la carne echáis los huevos. Vamos a amasar bien esta mezcla. Cuando más o menos esté bastante bien, vamos a introducir lo que teníamos en la tacita pequeña y seguiremos amasando nuestra mezcla. Ahora picaremos en trocitos bastante pequeños una media cebolla. Cuando ya esté todo picadito, introduciremos un poco de aceite y ya pondremos esto a fuego bien lentil. Ahora es hora de hacer las bolitas. Yo me ayudo con unas cucharas. Luego el siguiente paso es pasarlas por harina y listo. Es hora de pasar nuestras albóndigas a una sartén con bastante aceite. Cuando la cebolla ya esté bastante frita, introduciremos la salsa de tomate. Por último vamos a introducir nuestras albóndigas en la pota que tiene la salsa de tomate. Simplemente ahí estarán unos minutitos y están listas para comer. Ya veis que pintaza tienen y os prometo que estaban buenísimas. Ya veis, es súper fácil. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya ayudado. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo chicos. ¡Chao!